Los hoteles de Chiclana han estado al casi 93% de ocupación durante el recién terminado mes de septiembre. Es la ciudad con mayor porcentaje de ocupación de la provincia, superada solo por Conil, con muchas menos plazas hoteleras que en nuestra localidad. La cifra de ocupación de Chiclana es muy superior a la media en la provincia, que se queda en casi el 85%, y también es mayor a la cifra de ocupación del año pasado por este mismo mes de septiembre, cuando se alcanzaba el 88%. Los resultados del sector el pasado mes en Chiclana revelan, por tanto, 5 puntos más que el año pasado. Por detrás de Chiclana han quedado Rota y Cádiz, con porcentajes de ocupación por encima del 90%, Zahara de los Atunes y Algeciras por encima del 80%, y ya por encima del 70% están Jerez, El Puerto, Tarifa, Chipiona y Sanlúcar. Al final de la tabla, la línea de la Concepción y Arcos de la Frontera, que apenas alcanza el 55% de ocupación.